El dictamen de un lai El dictamen de un lai Estamos celebrando 350 años de la llegada de 6 hermanas Clarisas Capuchinas que llegan de Toledo a España, aquí a México expresamente para vivir el carisma franciscano como lo hicieron San Francisco y Santa Clara de Asís Vamos a recordarles, porque ya hemos hecho la invitación que para el día 20 de este mes en la Macroplaza vamos a tener un encuentro allí con nuestras hermanas de algunos monasterios y también todas las personas que nos faciliten su presencia allí para acompañarnos y después vamos a irnos en procesión hasta la Catedral donde vamos a tener una misa solemne Sí, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está hecho para vivir cualquier fiel, cualquier persona sin embargo, esta forma de vida que nos traen es un regalo para el país porque es una forma de vida especial para hermanas que entregan totalmente su vida y su tiempo las 24 horas en un monasterio cerrado pero para pedir por todo el mundo eso es el regalo de que tienen personas que pidan por ustedes y sobre todo que esa forma de vida es una forma de vivir más o sea, aumenta la fe en todos los fieles porque trabaja interiormente aunque uno no se dé cuenta ni sepa cómo pero está trabajando interiormente por eso es un regalo que solamente a través de la fe creyendo se puede comprender es que lo estamos esperando en la macroplaza a las 10 de la mañana el día 20 de septiembre domingo 20 de septiembre a las 10 de la mañana de ahí partiremos en procesión a Catedral y ahí va a ser la celebración eucarística bueno, a las 10 de la mañana ahí en la macroplaza y se va a leer una crónica de la llegada de las hermanas y después de allí nos vamos a ir en procesión a la Catedral rezando el rosario rezando el rosario y cantando las alabanzas de nuestros padres Francisco y Clara Dioses ¡El dictamen online!